La familia es un proyecto nuevo, la gente lo va a conocer, a algunos les va a gustar, a otros no. Entonces lo que yo quiero es hacer un proceso, como entregándole al público canción por canción y que ellos como que vayan digiriendo si les gusta lo que es Emilia. Emilia nace de una búsqueda personal, encontrar, que es lo que yo quiero decir, de salir de mi zona de confort. No ningún piano, ninguna guitarra, simplemente con un looper y el bajo eléctrico. Y empecé a componer desde ahí una aproximación diferente a la que siempre había hecho en mi vida y tuvo unos resultados increíbles. Entonces sacó otra personalidad mía, sacó musicalmente otra personalidad también, a música que me gusta mucho más a mí. Siento que Emilia viene un poco a representar más lo que soy yo, pero no es la imagen que tiene la gente de Cuentacarvado. Es mala intención, es mala intención. Llevo cinco años trabajando con un gran artista colombiano que me ha abierto mucho el espectro en la industria musical. He conocido a muchas personas, he podido parchar con grandes músicos, he podido entender un poco más la industria de la música desde adentro, desde la misma producción, no solo musical, sino la producción de un concierto, la producción de una gira. Todo se mueve principalmente a través de una conexión, pero no una conexión laboral, una conexión de amistad. Las cosas fluyen por sí solas, la música fluye, el trabajo, la producción, el apoyo entre unos y otros. Ese es el poder de la música realmente. Mala intención definitivamente quiere mostrar que no siempre todas las mujeres tienen que ser lo más bonito, que muchas veces es como voy a pasar un rato contigo y ya, ¿cierto? Y quería mostrar más el otro lado de una mujer, el lado un poco cabrón de la cosa. Gracias. 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 Gracias.